La ciencia también tiene un papel utilitario, tiene una vertiente utilitaria de aplicación. Y para que esas aplicaciones sean congruentes y de beneficio a la sociedad, tiene que participar el científico, el empresario y el gobierno para poder atender necesidades importantes. Y hoy en día, las ciencias de la vida contribuyen a la competitividad de las naciones. Yo nací en la Ciudad de México y soy el primero de seis hijos de una familia de científicos. Mi papá es científico en ciencias agrícolas y mi mamá es científica, es profesora, investigadora en bioquímica vegetal. De tal forma que la familia está compuesta por los padres y seis hermanos. Fui parte del equipo, de un gran equipo que dirigió Francis Collins y a mí me encomendaron la parte del análisis de los genes que causaban enfermedad humana. Y en esa publicación que hicimos en Nature en febrero del 2001, ahí me tocó escribir el capítulo del primer análisis médico del genoma humano. Tuvimos la oportunidad de desarrollar el mapa del genoma de los mexicanos, que fue un proyecto donde recabamos muestras de indígenas y mestizos mexicanos. Y estudiamos su ADN, cómo se hizo con los europeos, con los chinos, con los africanos al mismo tiempo. Y publicamos los resultados del mapa del genoma de los mexicanos en el procedimiento. No dudo que a lo largo de la próxima década va a poder secuenciarse el ADN completo de un niño al nacer. Va ahí a poder predecirse algunas enfermedades para las que tiene riesgo. En consecuencia, va a poder prevenirse o retrasar la presencia de estas enfermedades. El sector salud, público y privado, podrá tomar decisiones económicas de qué requiero más. El sector salud, público y privado, podrá tomar decisiones económicas de las que tiene riesgo.